La Ilíada de Homero, Canto I, Peste, Cólera Después de una corta invocación a la divinidad para que cante la perniciosa ira de Aquiles, nos refiere el poeta que Crises, sacerdote de Apolo, va al campamento aqueo para rescatar a su hija, que había sido hecha cautiva y adjudicada como esclava a Agamenón. Este desprecia al sacerdote, se niega a darle la hija y lo despide con amenazadoras palabras. Apolo, indignado, suscita una terrible peste en el campamento. Aquiles reúne a los guerreros en el Ágora por inspiración de la diosa Hera y habiendo dicho al divino Calcante que hablara sin miedo, aunque tuviera que referirse a Agamenón, se sabe que por fin, que el comportamiento de Agamenón con el sacerdote Crises ha sido la causa del enojo del Dios. Esta declaración irrita al rey que pide que si ha de devolver la esclava, se le prepare otra recompensa. Y Aquiles le responde que ya se la darán cuando tomen Troya. Así, de un modo tan natural, se origina la discordia entre el caudillo supremo del ejército y el héroe más valiente. La riña llega a tal punto que Aquiles desenvaina la espada y habría matado a Agamenón si no se lo hubiese impedido la diosa Atenea. Entonces Aquiles insulta a Agamenón y éste se irrita y amenaza a Aquiles con quitarle la esclava Briseida a pesar de la prudente amonestación que le dirige Néstor. Se disuelve el ágora y Agamenón envía a los heraldos a la tienda de Aquiles que se llevan a Briseida. Ulises y otros griegos se embarcan con Briseida y la devuelven a su padre. Y mientras tanto, Aquiles pide a su madre Tetis que suba al Olimpo e impetre de Zeus que conceda la victoria a los troyanos para que Agamenón comprenda la falta que ha cometido. Tetis cumple el deseo de su hijo. Zeus accede y comprenda este hecho produce una violenta disputa entre Zeus y Hera a quienes apacigua su hijo Hefesto. La concordia vuelve a reinar en el Olimpo y los dioses celebran un festín espléndido hasta la puesta del sol en que recogen en sus palacios. Canta odiosa la cólera del Perida Aquiles cólera funesta que causó infinitos males a los saqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres y el divino Aquiles. ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan el hijo de Leto y de Zeus? Airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste y los hombres perecían por el ultraje que el Atrida infiriera al sacerdote Crises. Este, deseando redimir a su hija, se había presentado a las veleras naves aqueas con un inmenso rescate y las ínfulas de Apolo, el que hiere de lejos, que pendían de aureocetro en la mano y a todos los saqueos y particularmente a los dos Atridas, caudillos de pueblos, así les suplicaba. Atridas y demás aqueos de hermosas grebas, los dioses que poseen olímpicos palacios os permitan destruir la ciudad de Príamo y regresar felizmente a la patria. Poned en libertad a mi hija y recibid este rescate venerando al hijo de Zeus, a Apolo, el que hiere de lejos. Todos los saqueos aprobaron a voces que se respetara el sacerdote y se admitiera el espléndido rescate, mas el Atridagamenón, a quien no plugo el acuerdo, le despidió de mal modo y con altaneras voces. No de yo contigo, anciano, cerca de las cóncavas naves, ya porque ahora demores tu partida, ya porque vuelvas luego, pues quizás no te valgan el cerebro y las cínfulas del Dios. Aquella no la soltaré, antes le sobrevendrá la vejez en mi casa, en Argos, lejos de su patria, trabajando en el telar y adrezando mi lecho. Pero vete, no me irrites, para que pueda irte más sano y salvo. Así dijo, el anciano sintió temor y obedeció al mandato. Fuese en silencio por la orilla del estruendoso mar y mientras se alejaba, dirigía muchos ruegos al soberano Apolo, a quien parió Leto, la hermosa cabellera. Óyeme tú, que llevas arco de plata, proteges a Crisa y a la divina Sila, a imperas entenedos poderosamente. Óyeme, es minteo, si alguna vez adorné tu gracioso templo, quemé en tu honor pingües muslos de toros o de cabras, cúmpleme este voto, paguen los dánaos mis lágrimas con tus flechas. Así dijo rogando, oyóle feo Apolo, e irritado en su corazón, descendió de las cumbres del Olimpo con el arco y el cerrado carcaj en los hombros. Las aetas resonaron sobre la espalda del enojado Dios cuando comenzó a moverse. iba parecido a la noche, sentóse lejos de las naves, tiró una flecha y el arco de plata dio un terrible chasquido. Al principio, el Dios disparaba contra los mulos y los ágiles perros, más, luego dirigió sus amargas aetas a los hombres y continuamente ardían muchas piras de cadáveres. Durante nueve días volaron por el ejército las flechas del Dios. En el décimo, Aquiles convocó al pueblo al ágora, se lo puso en el corazón Hera, la diosa de los niveos brazos que se interesaba por los daneos a quienes veía morir. Acudieron estos y una vez reunidos, Aquiles, el de los pies ligeros, se levantó y dijo, Atrida, creo que tendremos que volver atrás yendo otra vez errantes si escapamos de la muerte, pues si no, la guerra y la peste unidas acabarán con los aqueos. Más, Ea, consultemos a un adivino sacerdote o intérprete de sueños, pues también el sueño procede de Zeus para que nos diga por qué se irritó tanto Febo Apolo, si está quejoso con motivo de algún voto o hecatombe y si quemando en su obsequio grasa de corderos y de cabras escogidas, querrá librarnos de la peste. Cuando así hubo hablado, se sentó, levantose entre ellos calcante, testórida, el mejor de los augures, conocía lo presente, lo futuro y lo pasado y había guiado las naves aqueas hasta Ilio por medio del arte adivinatoria que le diera Febo Apolo y Benévolo los arengó diciendo, Oh Aquiles, caro a Zeus, mandasme explicar la cólera de Apolo del Dios que hiere de lejos, pues bien, hablaré, pero antes declara y jura que estás pronto a defenderme de palabra y de obra, pues temo irritar a un varón que goza de gran poder entre los argivos todo y es obedecido por los aqueos, un rey es más poderoso que el inferior contra quien se enoja y si bien en el mismo día refrena su ira guarda luego rencor hasta que logra ejecutarlo en el pecho de aquel dime pues si me salvarás y contestándole a Aquiles el de los pies ligeros le dijo manifiesta deponiendo todo temor el vaticinio que sabes pues Apolo caro a Zeus a quien tú calcante invocas siempre que revelas oráculos a los dánaos ninguno de ellos pondrá en ti sus pesadas manos cerca de las cóncavas naves mientras yo viva y vea la luz acá en la tierra aunque hablares de Agamenón que al presente se jacta de ser en mucho el más poderoso de todos los aqueos entonces cobró ánimo y dijo el eximio bate no está el dios quejoso con motivo de algún voto o hecatombe sino a causa del ultraje que Agamenón ha inferido al sacerdote a quien no devolvió la hija ni admitió el rescate por esto el que hiere de lejos no causó males y todavía nos causará otros y no librará a los danaos de la odiosa peste hasta que sea restituida a su padre sin premio ni rescate la joven de ojos vivos y llevemos a Crisa una sagrada hecatombe cuando así lo hayamos aplacado renacerá nuestra esperanza dichas estas palabras se sentó levantose al punto el poderoso héroe Agamenón Atrida afligido con las negras entrañas llenas de cólera y los ojos parecidos al relumbrante fuego y encarnando a Calcante la toro bavista exclamó adivino de males jamás me has anunciado nada grato siempre te complaces en profetizar desgracias y nunca dijiste ni ejecutaste nada bueno y ahora vaticinando ante los danaos afirma que el que quiere que el que hiere de lejos les envía calamidades porque no quise admitir el espléndido rescate de la joven Briseida a quien anhelaba tener en mi casa la prefiero ciertamente a Clint Demestra mi legítima esposa porque no le es inferior ni el talle ni en el natural ni en inteligencia ni en destreza pero aún así y todo consiento en devolverla si esto es lo mejor quiero que el pueblo se salve no que perezca pero preparada preparadme pronto otra recompensa para que no sea yo el único arejivo que sin ella se quede lo cual no perecería no parecería decoroso ved todos que se va a otra parte la que había correspond la que me había correspondido replicó enseguida el celerípede divino Aquiles atrida gloriosísimo el más codicioso de todos como puede darte otra recompensa los magnánimos aqueos no sabemos que existan en parte alguna cosa de la comunidad pues las del saqueo de las ciudades están repartidas y no es conveniente obligar a los hombres a que nuevamente las junten entrega ahora esa joven al Dios y los aqueos te pagaremos el triple o el cuádruple si Zeus nos permite algún día tomar la bien murada ciudad de Troya y contestándole el rey a Amenón le dijo aunque seas valiente de y forme Aquiles no ocultes así tu pensamiento pues no podrás burlarme ni persuadirme acaso quieres para conservar tu recompensa que me quede sin la mía y por esto me aconsejas que la devuelva pues si los magnánimos aqueos me dan otra conforme a mi deseo para que sea equivalente y si no me la dieren yo mismo me apoderaré de la tuya o de la de hallante o me llevaré la de Ulises y montará en cólera aquel a quien me llegue más sobre esto deliberaremos otro día ahora ea echemos una negra nave al mar divino reunamos los convenientes remeros embarquemos víctimas para una hecatombe y a la misma briseida la de hermosas mejillas y sea capitán cualquiera de los jefes hallante indomeneo el divino Ulises o tú pelida el más portentoso de todos los hombres para que nos aplaques con sacrificios al que hiere de lejos mirándolo con torva faz exclamó Aquiles el de los pies ligeros ah impudente y codicioso como puede estar dispuesto a obedecer tus órdenes ni un aqueo siquiera para emprender la marcha o para combatir valerosamente con otros hombres no he venido a pelear obligado por los belicosos troyanos pues en nada se me hicieron culpables no se llevaron nunca mis vacas ni mis caballos ni destruyeron jamás la cosecha en la fértil eh tía criadora de hombres porque muchas umbrías montañas y el ruidoso mar nos separan sino que te seguimos a ti grandísimo insolente para darte el gusto de vengaros de los troyanos amenelao y a ti ojos de perro no fijas en esto la atención ni por ello te tomas ningún cuidado y aún me amenazas con quitarme la recompensa que por mis grandes fatigas me dieron los saqueos jamás el botín que obtengo igual al tuyo cuando estos entran en saco una populosa ciudad de los troyanos aunque la parte más pesada de la impetuosa guerra la sostiene en mis manos tu recompensa al hacerse el reparto es mucho mayor y yo vuelvo a mis naves teniéndola pequeña aunque grata después de haberme cansado en el combate ahora me iré a fictía pues lo mejor es regresar a la patria en las cóncavas naves no pienso permanecer aquí sin honra para procurarte ganancia y riqueza contestó enseguida el rey de hombres Agamenón huye pues si tu ánimo a ello te incita no te ruego que por mí te quedes otros hay a mi lado que me honrarán y especialmente el próbido Zeus me eres más odioso que ningún otro de los reyes alumnos de Zeus porque siempre te han gustado las riñas luchas y peleas si es grande tu fuerza un Dios te la dio vete a la patria llevándote las naves y los compañeros y la reina sobre los mirmidones no me importa que estés irritado ni por ello me preocupo pero te haré una amenaza puesto que feo Apolo me quita a Briseida la mandaré en mi nave con mis amigos y encaminándome yo mismo a tu tienda me llevaré a Briseida la de hermosas mejillas tu recompensa para que sepas bien cuanto más poderoso soy y otro tema decir que es mi igual y compararse conmigo que es mi igual y compararse conmigo así dijo acongojose el Pelida y dentro del velludo pecho su corazón discurrió dos cosas o desnudando la aguja a espada que lleva junto al muslo abrirse paso y matar a la trida o calmar su cólera y reprimir su furor mientras tales pensamientos resolví en su mente y en su corazón y sacaba de la vaina la gran espada vino Atenea del cielo envió la era la diosa de los niveos brazos que amaba cordialmente a entrambos y por ellos se interesaba púsose detrás del Pelida y le tiró de la blonda cabellera apareciéndose a él tan solo de los demás ninguno la veía aquí le sorprendido volviose y al instante conoció a Palas Atenea cuyos ojos se entellaban de un modo terrible y hablando con ella pronunció estas aladas palabras ¿Por qué nuevamente oh hija de Zeus que lleva a la égida has venido acaso para presenciar el ultraje que me infiere Agamenón Atrida pues te diré lo que me figuro que va a ocurrir por su insolencia perderá pronto la vida dijo a su vez Atenea la diosa de ojos de lechuza vengo del cielo para apaciguar tu cólera si obedecieres y me envía a Hera la diosa de los niveos brazos que os ama cordialmente a entrambos y por vosotros se interesa Ea cesa de disputar no desenvaines la espada a injúrialo de palabra como te parezca lo que voy a decir se cumplirá por este ultraje se te ofrecerán un día triples y espléndidos presentes domínate y obedécenos y contestándole Aquiles el de los pies ligeros le dijo preciso es o diosa hacer lo que mandáis aunque el corazón esté muy irritado proceder así es lo mejor quien a los dioses obedece es por ellos muy atendido dijo y puesta la robusta mano en el argente o puño envainó la enorme espada y no desobedeció la orden de Atenea la diosa regresó al Olimpo al palacio en que mora Zeus que lleva a la égida entre los demás entre las demás deidades el pelida no amainando en su cólera denostó nuevamente a la trida con injuriosas voces ebrioso que tienes ojos de perro y corazón de ciervo jamás te atreviste a tomar las armas con la gente del pueblo para combatir ni a ponerte en emboscada con los más valientes aqueos ambas cosas te parecen la muerte es sin duda mucho mejor arrebatar los dones en el vasto campamento de los aqueos a quienes te contradiga rey devorador de tu pueblo porque mandas a hombres abyectos en otro caso a trida este afuera tu último ultraje este fuera tu último ultraje otra cosa voy a decirte y sobre ella prestaré un gran juramento si por este cetro que ya no producirá hojas ni ramos pues dejó el tronco en la montaña ni reverdecerá porque el bronce lo despojó de las hojas y de la corteza y ahora lo empuñan los aqueos que administran justicia y guardan las leyes de Zeus grande será para ti este juramento algún día los aqueos todos echarán de menos a Aquiles y tú aunque te aflijas no podrás recorrerlos cuando muchos sucumban y perezcan a manos de Héctor matador de hombres entonces desgastarás tu corazón pesaroso por no haber honrado al mejor de los aqueos así dijo el pelida y tirando a tierra el cetro tachonado con clavos de oro tomó asiento el atrida en el opuesto lado iba enfureciéndose pero levantóse Néstor suave en el hablar elocuente orador de los pilios de cuya boca las palabras fluían más dulces que la miel había visto perecer dos generaciones de hombres de voz articulada que nacieron y se criaron con él en la divina pilos y reinaba sobre la tercera y benévolo los arengó diciendo oh dioses que motivo de pesar tan grande le ha llegado a la tierra aquea alegranán se príamo y sus hijos y regocijaríanse los demás troyanos en su corazón así oyeran las palabras con que disputáis vosotros los primeros de los dánaos así en el consejo como en el combate pero dejaos convencer ya que ambos sois jóvenes que yo en otro tiempo traté con hombres aún más esforzados que vosotros y jamás me desdeñaron no he visto todavía ni veré hombres como pirito griante pastor de pueblos ceneo exadio polifemo igual a un dios y teseo e heida que parecía un inmortal criáronse estos los más fuertes de los hombres muy fuertes eran y con otros muy fuertes combatieron con los montaraces centauros a quienes exterminaron de un modo estupendo y yo estuve en su compañía habiendo acudido desde pilos desde lejos desde esa apartada tierra porque ellos mismos me llamaron y combatí según mis fuerzas con tales hombres no pelearía ninguno los mortales que hoy pueblan la tierra la tierra Gracias.